¿Estáis preparados? ¡Te pongo cuatro camas por la duda! ¡Estamos preparados! ¿Dónde está mi...? Vale, vamos a ser inteligentes. Nosotros lo vamos a hacer listos. Y el evento lo vamos a hacer desde arriba. ¡Rusito, da el discurso inicial! Grita, grita. ¡Vamos! El tirre se va a caer, Vegetta. ¡Señores, preparados! ¡Listos! ¡Preparados! Estamos todos, ¿no? ¡El discurso, Rosito! ¿Un discurso quieren? ¡Venga, Rosito, dale! ¡Un discurso de Jerry! A ver, señores y señoras. Hemos venido aquí a destruir esta... ¿Quieres que te ponga música? Dale, dale. Voy, ¿eh? ¿Para qué hemos venido? ¡Para qué estamos en este preciso momento! A ver, la música creo que no va con el tema, ¿no? ¡Ese es mi alcalde! Nada que ver la música con el tema. Mejillón, ¿se quiere ir a usar el carcel? ¡Perdón, no, no! ¡Ahora mismo! Vale, chicos. Esto no va a ser nada fácil. Seguramente algunos van a tener que morir. Seguramente algunos van a perder todo. tocando el disco… No pasa nada, compañero. Sepan que mientras yo quede con vida… Todo esto vale la pena. Así que ya le agradezco y ahí le pido… ¡Aú, au, au! ¡Aú, au, au, au! ¡Aú, au! ¡Eso, Rosito! ¡Viva Rosito! Bueno, pues vamos por casa. Ya está todo. Este ha sido el evento. Perfecto. Adiós. Muchas gracias. ¡Pasen! Tírense ahí a pelear contra las arañas, señores. ¿Para la araña? ¿Dónde está la araña? ¡No cabe! ¡No cabe! ¡Tú tiras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras todavía! ¡Ya está liado! ¡No entras! ¡Toma! 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 ¡Atacao! ¡No es música! ¡Que estamos perreando! ¡Churchen! ¡Mete tripa! ¡Atacao! ¡Pero que ha atascadísimo! Espera, espera. ¡Ha sido un poquito de una base! ¡Quítate una valla más! ¡Quítate una valla más los del mercado! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡He caído! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alguien me da agua! ¡Quítate aquí! ¡Quítate aquí todos, chicos! ¡Pasao! ¡Alguien me da agua! ¡Pasao ahí! ¡A ver, señores! ¡Esperen aquí! ¡Esperen aquí! ¡Esperen aquí! ¡Voy a prender la sirena y voy a despertar esa maldita araña! ¡Ojo a los que están aquí! ¡Que están muy regalados, eh! ¡Yo iría atrás de la muralla! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Willy! ¡Tranquilo! ¡Yo controlo! ¡Si acaba de morir a alguien hoy! ¡Van a ser ustedes, no yo! ¡Así que tengan cuidado! ¡Esperen aquí! ¡Aranita! ¡Aranita! ¿Dónde está Aranita querida? ¡Aranita, Aranita! ¡Aranita, Aranita! ¡Aranita, Aranita! ¡Aranita, Aranita! ¡Aranita, Aranita! ¡Ojo, chat! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Aú, au! ¡Aú, au, au! Morirse Tocad los tambores Que asco me da las arañas Ojo Cuidado Rusito Ojo chavales Glutmoder Dios Guapisimo tu Guapisimo Ahí viene Ojo Se viene chat Se viene chat Se viene chat Uf F Yo algunas veces Me pregunto Por qué tengo tanta suerte En la vida Ha superado por mi loot Está cagando huevos eh Está arrebocando las arañas No ha robado el cuerpo Ya es mucho Que se muere Que se muere El rey No se ha muerto el espino Se ha muerto el espino No Que cojones Y la araña Vegetta come, come, come Huye, huye No No Vámonos Vegetta dale de comer al rey Dale de comer Fuerza Y la araña Se la han cargado ya Vegetta Puso las arañas Una a nadie en el pie Deberíamos tener una cita Deberíamos tener una cita Porque nos compenetramos Tiene dos Puedes ir a pelear ahí abajo ¿No? Te veo desde arriba Te veo bien Vegetta Te veo bien Está bien jodida Si la han bajado la vida Escúchame La araña la han bajado la vida Esto Dale carne Dale carne Que cobre esta Si le estoy dando más carne Ya no hay más carne Hostia Ayuda 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 No recorre No le hago daño De esta no salimos De esta no salimos No le hacemos daño 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 Cállate Flecha de fuego Flecha de fuego Estoy en ello Rosito Cuidado Cuidado Ahora El nefo tiene El nefo tiene Yo le estoy dando Pero no le hago daño Nefo Aquí vale todo Que le estoy dando Me voy solo de mi cabrones Toma Tengo carne Vegetta Tengo carne Yo Le estoy dando carne Rosito Le estoy dando carne Pobre Espera Espera Ya está mejor Es araña 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 Cuidado 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 Buenísima Cheri Ahora 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 se le hace daño Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora Ahora Corre Corre Vamos Chavalos Saluda Le ha matado Es para esparta Me gasto Es el momento Dale el victor Allá voy Me lo manda Es para esparta Me lo ha matado Me lo ha matado Vamos chicas ¡Aranita! ¡Entra esa araña! ¡Está obtenida! ¡Lanzu, suéltame flechas! ¡Mata arañitas pequeñas! ¡Mata arañas arañas! ¡Lanzu, suéltame flechas que voy a hacer algo épico, por dios! ¡Toma, toma! ¡Ayuda, Vegetta! ¡Jovei! ¡A flechazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Vamos todos! ¡Oye! ¡Llegame! ¡Llegame! ¡Acá pone! ¡Te voy a proteger! ¡Tranquilo! ¡Hay que romper las pequeñitas ahora! ¡Ay! ¡Que me han dejado solo! ¡Rusita, hombre! ¿Dónde se recetaste? Le pego una flecha a Rusita ¡Es para no dormirte! ¿Se dormiste el dinosaurio? ¡No, no! ¡Es para ti! ¡No me quemo! ¡Nefa! ¡Ah! ¡Dónde estás! ¡Mira, si te encuentro te reviento! ¡A dónde está el Nefa! ¡Voy para allá! ¡Prusito! ¿Qué pasa? ¡Romper los nidos! ¡Pero empezad por ahí! ¡Pero estamos tontos o qué! ¡Vegeta! ¡Vegeta, ¿te has puesto los medicamentos? ¡No le he puesto nada! ¡Me los he tomado yo! ¡Vamos, chavales! ¡Rompen las arañas! ¡Vaya coñeja se ha llevado esa araña! ¡Vaya coñeja! ¡Pero estos nidos se matan! ¡Porque yo le estoy mordiendo al nido! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vuelve la araña, vuelve la araña! ¡Ahora, ahora! ¡La matamos, la matamos! ¡Vamos, rodeadle, chicos! ¡Posición Tortuga, posición Tortuga! ¡Posición Tortuga! ¡A Rusito, Estefany! ¡A Rusito! ¡Muere, muere! ¡Esta muere! ¡Epa! ¡Me han quedado dos flechos en el cuello! ¡La voy contando! ¡Dos flechos en el cuello! ¡El bufo! ¡Perdón, Rusito, perdón! ¡Me matan las arañas! ¡No, no le hacemos daño! ¡Hay que matar más arañas, chicos! ¡Mata arañas, mata arañas! ¡Muerde, Vegetta, muerde! ¡Las muerdo todas! ¡Me las como, me las como! ¡Chicos, se queda poca vida! ¡Vamos! ¡Que tiemble Spiderman! ¡Gracias, Vegetta! ¡Gracias! ¡No salga el culo, en verdad, eh! ¡Dale, dale a las arañitas para romper los nidos, hombre! ¡Vamos! ¡Le estoy dando todas las arañas, eh! ¡Que me están mordiendo el culo todas! ¡Te he visto matador de arañas! ¡Dale, dale! ¡Se rompió un nido! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Que viene! ¡Que chufra, chufra! ¡Chufra, chufra! ¡Ahí, pegar fuerte, chicos! ¡Pero Vegetta, tío! ¡Vamoooos! ¡Bel, cabrón! ¡Para de matar animales! ¡Maltratador! ¡Arogin! ¡Ah, se te durmió! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Viene, viene, viene, chavales! ¡Viene! ¡Cuidado! ¡Va a volver! ¡Cuidado a los que se hacen la entrada! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Van bien! ¡A Lesslie! ¡A Lesslie! ¡A Lesslie! ¡A Lesslie! ¡Que viene, viene, viene! ¡Chavales, viene, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora Vegetta, dale! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Nos tira veneno asqueroso! ¡Se vuelve para atrás! ¡Morderle el culo! ¡No puede escapar, no puede escapar! ¡Vamos, chicos! ¡Matar a Spiderman! ¡Matar a Spiderman! ¡Vamos, la matamos! ¡Seguir la araña, que no se vaya! ¡Seguirla! 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 ¡Seguirla hasta la cueva! ¡Que me matan las arañas pequeñas! ¡Que me matan las arañas pequeñas! ¡Por los pies! ¡Por los pies! ¡Vegetta, me tiene empujeado, Vegetta! ¡Seguir la araña, que no huya! ¡Que me matan las pequeñas! ¡Yo estoy intentándolo! ¡Vamos, Vegetta! ¡Que somos la patrulla voladora! ¡Cuidado, Rusito! ¡No te pongas ante las flechas! ¡Se me ha clavado todo, que desgraciado! ¡Ya, ya! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ayuda! ¡Que hay alguien más! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡No se hace daño! ¡Matar pequeñas, pequeñas! ¡Vamos, Leti! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Mata otra arañitas pequeñas, chicos! ¡Arallitas pequeñas! ¡Mira, mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Le queda nada, eh! ¡Le queda nada! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Venga, que vuela! ¡Venga, que vuela! ¡Que no se mete la cueva! 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 ¡Venga! ¡Está más atrás! ¡Sigue, sigue! ¡Sabín! ¡Llejos quería pegarte también! ¡Muévete, Vegetta! ¡Muévete, Vegetta! ¡Muévete! ¡Muévete, Vegetta! ¡Muévete! ¡Muévete, Vegetta! ¡Muévete, Vegetta! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Vamos! ¡Que le quedemos comidas, chicos! ¡Ojo, que llega Vegetta! ¡Ojo! ¡Vamos, hermanos! ¡Los tenemos! ¡No veo nada! ¡Hazle! ¡Lo han llegado una jodida baña! ¡Lo tenemos ya! ¡Lo tenemos ya! no hay ganas flechas que nos revienten ¡Poxilirmia! ¡Peguen fuerte! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Vamos! ¡Seguéis pegando! ¡Ya está muerta! ¡Darle a correr! ¡Vamos todas! ¡Reventa el reloj! ¡No nos vemos ya! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡No! ¡Murro! ¡Murro! ¡Vamooooooos! ¡Vamoooos! ¡Lo conseguimos! ¡Oh wow 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 wow! No... Están reventadísimos Ojo, le quedan pequeñitas, eh Me he dormido, me he dormido Que muero, que muero, que muero No Fuck, y le he dado, no sé si le he pillado, eh No sé si le he pillado Viene otra grande, viene otra grande Viene otra grande ¿Cómo? Si viniera otra grande Matarlo Huele Rusito, la recompensa, cabrón Rusito, que la mata mi bicho Ahora van al mercado Y se le entrega la recompensa a todos los que han participado ¿Vale? Gracias, Rusito Desde ya, una ronda de cerveza Para todos Y 14 de carne cocinada Creo que no, tío ¡Vamos! Ahí está Ahí está Y los 200 glory coin que me prometiste ¡Apa! No, no hemos pillado 200 200 200 Esto no se pica más, eh No, no, esto se queda bugueado, eh Yo no puedo salir ¿Quién está sin salir? Willy, tío Willy Móvete Móvete, móvete Tira, tira para atrás A ver si puede sacar el Ahí está, ahí está Ahí está Ahora, ahora, ahora ¿Quién? No, no se puede picar Estoy mirando a ver si puedo sacar la taxidermia Es normal Chicos, un aplauso para Alexmi La participación épica En el ataque Grande, Alexmi Ha sido clave Ha sido clave, eh Ha sido clave Ahora todos a casa del Dere De nada, de nada Tranquilo, chicos Que susto me ha andado, de verdad Alephi, eres máquina, Alephi Menos mal que se aprecia mi valor Alephi, grande ¿Qué es todo esto? Que ha hecho de ahí final Cabezas, cabezas y huevos Oye, estoy que lo tío hoy Estás hoy a tope Los huevos en mi vida Estoy hasta los huevos, la verdad Estoy hasta los huevos Ya estás robando, eh No, no, alejaos Que los dinos no se teletransportan Alejaos Si, si Si se teletransportan, si Si, si Si sois tribuño que no, eh Ese tío no jugó a Arcadia Ya verás que no se teletransportan vuestros dinos Los que sois aliados Solo se transporta al personaje Si sois aliados ¿Estamos tontos? ¿Tú también has quedado mi dinos? ¿Dónde vas? Pues se queda aquí tu dinos Por eso me estoy sabiendo ¡Jesús, yo en mi dinos! El teletransporte siempre me maneja Perfecto, ha funcionado perfecto ¡Mi dinos! Ha funcionado perfectamente Como lo habíamos calculado, chicos ¿Se nos han quedado los dinos? ¿En la cueva? ¿Se nos han quedado los dinos? No jodas, no jodas Es demasiado para mi neurona Me comenta Vegetta que acabas de perder tu Rex No, no, se me ha quedado la puerta Me comenta Se han teletransportado todos Eh no, Rusito, llévame allí por favor Pero Vegetta, ¿por qué vas con Rusito? ¿Y ese outfit? Yo he perdido un minuto, eh He perdido un minuto ¿Puedes coger a mi también? Soy su hijo A ver quién va a quién Y a Rusito que más le ha dejado aquí Y a Rusito que más le ha dejado aquí Yo, yo, cogerme, que va a haber dejado el Dino allí No puedo llevar más gente, eh Vamos, Rusito, dale calla Eh, Rusito que me he caído Bueno, no me ha dejado el Dino Eh, de gracioso ¿Ya está? ¿Estás seguro que no va a tener el Pokeball? Vuela alto, vuela alto Si estaba afuera Vuela, vamos Vuela alto que nos revienta, Rusito, por favor Vuela alto Vuela alto Voy, vamos Voy, me ajusto en brazos Madre mía, madre mía ¡Refita, que pone un turbo! ¡Soy una cometa! ¡Que pone un turbo! ¡Soy una cometa! ¡Pone el turbo, polo, polo! ¡Soy una cometa! ¡Pone el turbo, polo, polo! ¡Pone el turbo, polo, polo! ¡Dale, loco! ¡No! ¡No! ¡No, se me ha soltado! ¡No! ¡Loco! ¡No! ¡WTF! ¡No! WTF WTF ¡Hel salido volando, chat! ¡Hel salido volando! ¡Hel salido volando! ¡Loooo! ¡Nefita! ¡Dime! ¿Dónde fuiste a parar? ¡Hel salido volando! ¡Hel salido despedido por el aire! ¡Si! ¡Hel salido! ¡Hel salido! ¡Te perdí de vista! ¡Pero vamos a casa primero, mejor! ¡Toma, anda! ¡Mira! ¡Hay que esperar a los golones! ¡Rusito! ¡Sí! ¡Rusito! ¡No nos olvidamos! ¡Juel salido volando a mi mono! ¡Rusito! ¡Estamos esperando! ¿Quieres fibra? ¿Para pasar por mi caja? ¡Hombre! ¡Le vamos a pagar a todo el mundo! Pero Alex, tú tranquilo, que cobrarás más. Te he visto... Te juro que me he visto todas las películas. Y nunca había visto a nadie tan agresivo como tuvo Alex. Mi de no nico se llama Jimmy Wick, ¿sabes? El próximo evento Alex, te llevo un sofá a una silla, ¿vale? Y nos sentamos los dos atrás a tomar cerveza. Y Agustis. ¿Quién me ha atacado antes? ¿Quién me ha atacado antes? ¡Lista de lo alto, sin riesgo! No se te ha pagado tus deudas. ¡Espera! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Qué grande, tío! Me gustaría ver la cámara de Alex. En plan el... Una maldita fila. En plan el... Ahí, Alex, el primero. Por un buen trabajo. ¡Por un buen trabajo, Alex! ¡Alevi! ¡Bien trabajo, Alex! ¡Bien trabajo, Alex! ¡Bien trabajo, Alex! ¡Bien trabajo! ¡Di que sí! ¡Buen trabajo, di que sí! Bueno, eso me ha molado montonazo ver en plan lo que... Lo que ha hecho, ¿sabes? En plan, ver su... su punto de vista. Pa' que Rosito le diga eso, a que le da más. Muchísimas gracias, Lesslie, por participación. Ha sido épica, ¿vale? Disfrútenlo y, compañero, tómese una cerveza. ¿Vale? Por Rucito, buen chiste. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. El siguiente. Señorita. Hola, Rucito. Hola, Rucito. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú qué tal estás, Rucito? A gusto, ¿no? Vivo, por lo menos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mos mató la más cara que lo hagamos! Tres semanas. Tres semanas que me estás arruinando acá el mercado. Cobra. Cobra esta ropa linda, cámbiate el corte de pelo y disfruta de la vida. Gracias, Rucito. Hola, Rucito. Mira, me voy a apuntar claramente en la mano tu nombre porque me parece que vas a repetir el pago. ¿Por qué? Porque sí, espera un segundo. ¿Qué es esto, John? Nefita ha cobrado, ¿eh? Que ya lo veo haciendo fila. Me quedo con su cara, tranquila. ¡Ojo! Gracias, Rucito. Muy buena lucha, muy buena lucha. Muchas gracias. ¿Esto es la cola del paro? Perfecto. A ver, el siguiente. ¿Cómo es su nombre? ¡Su nombre, señor! Chuche, chuche. Párese, párese, párese que quiero ver el nombre. Párese de... No, parate, parate. No, no, que yo lo he cobrado, ¿eh? No, no, que yo lo he cobrado. No pago si no se para. Soy Vegetta. Vale, Nexo, vale. Nexo. ¿Qué es Cristinini? Jerry, Jerry, yo conozco la voz. Yo conozco la voz de todas. ¿Quién es? Ese es Majichi. Majichi. Vale, gracias. Mira cómo aprende. Mira cómo aprende de rápido. La desgracia. ¿Cómo aprendes, eh? ¿Cómo? ¿Ese no es Majichi? De verdad, que aunque estemos esperando a la hora, Majichi quebró. ¿Quién ha silbado? Ah, hay cola y todo. Ya está. A ver, ¿usted, señorita? Yo sí que soy Nia. Ah, sí, Nia. Vale. ¡Ey, ey! ¡Ey! Un orden aquí sin pegar, ¿eh? Un orden aquí sin pegar. ¡Este me ha pegado! ¡Este me ha pegado! Se están pegando aquí, ¿eh? Nia. Cállate que tienes el peinado de Justin Bieber. Soy el hijo de... ¡A ver, Nexo! Te veo que... ... ...estás iluminado. Sal de ahí, rapidito. Sal de la cola. Me ha amenazado Vegetta. Me ha amenazado Vegetta. Me ha dicho que me ha quitado los dineros, me ha dicho. Soy el hijo de Rusito. ¡Madre! Me ha dejado de día ser el hijo de Rusito. ¡Sí! ¡Buenos a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta. Buenas tardes. Aquí Rusito. Aquí Rusito. 737. ¿Sabes que veo más gente de la que ha participado? ¡Sí, la verdad! ¡Veo más gente! ¡Veo mucha gente que no ha participado! Escúcheme. Yo reconozco, reconozco, soy sincerísima, no he podido participar, pero he perdido todas mis cosas, entonces ya por los lores no vengo. ¡Ay, pobre! ¡Le pagaría el doble, le pagaría el doble! ¡He perdido todas! Vegetta, estás vendido. ¿Qué sigue? ¡Juanjo! Este no sé si se ha participado mal tampoco. Sí, sí, participó también el rey dama. Acabo de hacer el ridículo. Bueno señores, gracias por venir todos, le agradezco todo. ¡Eeeeh! ¡Que nos acabamos! ¡Jajajaja! ¿Cómo? ¡Como! ¡Cobra, cobra! ¡Agarra la bolsa, hombre! ¡Venga, fuera! ¡A ver! ¡Ahora empieza a repetirse la fila! ¡Mirá! ¡Ide Juan! ¡Pero qué hago aquí en el rato! ¡Hola, buenas tardes! ¡Vale! ¡Te vas a la cárcel! ¡Jajajaja! 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 ¡Ostia, un espejo! ¡Un espejo! ¡Gracias, gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero aprite, Cedi! ¡Ay, papi! Lazo, necesitamos cinco glori para sacar nuestro disco, papi. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto a Rosita como enfrente cara cara? Lazo. Te vi, te vi, compañero. Te vi luchar y te vi rozar la muerte. No digas nada, Lazo. Seguiste, seguiste peleando. Esa la quita, compañero. Lazo de la coña, es que la ha hecho mal. Os traigo algo muy especial para todos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, tronco?